En esta nueva infraestructura se va a invertir más de 500 millones de pesos para que este sea el verdadero centro de Santo Domingo Este, el centro de esparcimiento. Una inversión que como digo va destinada a generar esa geografía de las oportunidades que mencionó David en todo el país. En este malecón se ampliarán las aceras pensando en la agenda 2030 que llama a que las ciudades hoy en día no deben de ser construidas para los vehículos sino pensando en la gente. Tendrá siete acentos que serán espacios de esparcimiento, recreación, estará iluminado completo con el sosterrado de los cables, se trabajará el drenaje pluvial y realmente esta obra va a ser un ícono del progreso y el desarrollo y el inicio del turismo en la provincia de Santo Domingo Este. Tenemos un privilegio en Santo Domingo Este y es este espacio. Ahora cobrará vida, ahora tendrá la necesaria atención para que le demos el mejor uso. ¡Suscríbete al canal!